Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Hola, hola, bendecida tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirme, por leerme, por escucharme, ahora por verme. Me siento muy satisfecha, puesto que cada día que pasa somos más. Ya somos 4257 suscriptores. Me encanta leerlos, me encanta cuando subo un video y me hacen sus comentarios. De verdad que me hace saber que las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo bien, las hago por mí y para mí. Pero las comparto con ustedes porque somos uno y cada día que uno despierta, hacemos un favor a la humanidad. Si te paseo por el canal, visualizaste los videos, escuchaste los audios y resuenas con esta información, pues te invito a que te suscribas a este canal. Y así estés al tanto de todas las informaciones que voy subiendo. Muchísimas gracias por apoyarme, seguimos en este camino de crecimiento, mantengamos la frecuencia elevada con pensamientos positivos. Sigamos con unos minutos con Heidi Díazco, creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Les amo. Gracias por seguirme.